La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Qué buena remera Igual mira la que me compré yo ¿Eso? Sí Me compré esta remera y no sólo me la compré Sino que también está autografiada ¿La calidad es buena de eso? No, o sea que es que tiene una lacha, boludo. El primer día que va a pescar con bai. O sea, el primer día que hace bai y el primer día que saca un dorado. Acá tu primer dorado acá. Bueno, dale tranquilo, firme, tenés un nombre condenado al éxito, ¿cómo te llamás? Pedro. Pedro. Ahí está, Pedro. Pedro significa piedra en el Antiguo Testamento. Así que, con toda la magia de Pesca al Golpe, acá el guía Mariano. Ahora allá en el medio donde se arma todo ese... ¡Pibes, vamos! ¡Primer dorado! Mi primer dorado, el plan de Pesca al Golpe. Los otros días le hice con la dequina. Pero pará. Guía, 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 guía. ¡Guía no pelea! ¡Guía, guía! ¡No te salgo a la nube! ¡No más! ¡Mirá! ¡Y qué dorado! ¡Oh! ¡Y qué dorado! ¡Mirá qué clavada que le pega a Pesca! ¡Uh, no tengo! ¡Pasame tu teléfono, man! ¡ieth! ¡No más! ¡Suscríbete al canal! 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 Mirá Con el Nemo, eh Al toque, Rocky Gracias, amorito Ah, la gente se tiraba largo Yo no sé dónde la dejamos la larga Ahí estamos, aquí tenemos una devolución para tele Lindo, doradito, sano No le pasó nada Bueno, espero poder mantener este ritmo para que Mariano Prieto se vaya demoralizado Oh, lindo, más graniga, te odio A veces hay dorado Mirá con qué lo saqué, Pedro ¿Con qué lo sacaste? Mirá No Mirá Al golpe total Al nada ¿Cómo se llama este canal? No, no, no Mirá Vamos aumentando, Peter Vamos aumentando Aumentando el tamaño Como tiene que ser Como tiene que ser Vamos con todas las marcas, eh Dale, papá Listo, que buena Listo, que buena Listo, que está Devolución 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 express Chau, chau Chau, chau Chau, chau No le pasó nada Hermoso, hermoso No sé si llega a tomar dirección ahí, pero esto es Villa Espinel, diamante Espinel de acá. Marian, recién nos cruzamos con un guía de gaoto muy violento, ¿no? No, está bien, si vos le pasás por adelante a todo lo que da, el tipo se tiene que enojar, Pedro. ¿Y vos decís que le pasamos por adelante a todo lo que da? Sí. Bueno, le queremos decir al guía de Boto, ¿era? Está Boto. Está Boto. De Boto acá en Capital. Que él es un guía de acá, de diamante, que no es visitante. Esta sería la raya que picó Pablito Juan. Sí. Se cagó muriendo. Murió la raya y murió Pablito. Sí. Bueno, Tomás, ponés una goma. A ver, no lo voy a tirar con este. ¿Vas a enganchar o no lo vamos a poder sacar? Si se engancha, lo dejamos salir. Con la goma. Goma y cuchara. Apenas cayó, eh. La ataruchado. Ahora vamos a ver cómo devolverla. Y Peter. Vamos, Pedrito. Bien, Peter. Y la vaca se quedó. Peter se hundió. Más de 180 kilos. Se hundió. ¿Cuándo anda la banda? ¿Trajiste picada, Pedro? ¿Trajiste picada, Pedro? ¿Comete acá un pedacito de esto, Maño? No, no, para nada, Pedro. Allá hay un dorado que se está comiendo unos sábalos. Lo llevo a sacar, lo llevo a sacar. Lo comemos y a la noche. Lo hacemos ahí a la parrita. ¡Estamos aquí! Estamos aquí. ¿Es que estamos aquí? Estamos aquí. Estamos aquí. Sabes que yo lo veis. Estamos aquí. Estamos aquí. Justo. Salta como para zafar. Listo Chau amigo Tenia ganas de irle Sur de la boca Paloma de la cola El segundo pique clavado Pero dormí una siesta Furiosa Desconexión total Con el amigo Saikon Orrúa Están acá Con el guía Maurito Acá en diamante Ahí estamos Estábamos deslumbrados Por esta playa Que había ahí Que había no Que está ahí Imaginate Hay una reposera Una lata de birra ¿Qué más te podés imaginar Nada más Un dorado Dorado Yo me imagino otra cosa Otra cosa Qué señuelo Este engancha todo Che y ¿Cuándo viene J. Leo Con la pauta? Pronto Pronto Ya está ¿Qué opinás Mauro? Perfecto Muy bueno Muy bueno Mirá Muy buen señuelo Ya por esto Ya tendría que estar pagando Say low Say low Say low Ya tendría que estar pagando No Ya me pagan Bueno Nos queda esto Pedro Pedro lo tiene clavado Eso es lo importante Que lo tenga clavado Pedro Eso es lo importante Mirá Peter 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 ¿Estás clavando? Sí Viste Quería ser grande Ahí lo tenés Tomando Mirá ¿Con qué lo sacaste? Peter Está bravo ¿Eh? Bien Lo presento Amigos Mirá Nos quedamos sin comida Bien Peter Está la pesca abierta Por lo menos llegamos hasta acá Sin Muy lindo diamante Tienen que ver Sin ningún problema Escapadito Con el Don Cabenemo Peter Mirá Jaja Venga para este lado Estaba en el palo ¿Y saben con qué? Con Sí L O Acá es mi amigo JLO José Luis José Luis Mirá 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 El tortón Con el JLO Mirá Mirá Estaba en el palo Y el otro lado Mirá 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 Oh El CLO JLO JLO ¿Qué era? Qué lindo pescado Tanto insistir Tanto insistir Estaba en el palo Pero no solo estaba en el palo Sino con qué lo clavamos Tiro Tiro Foto Pero mirá Así como está Cabezón Cabezón JLO Ya está Si después de esto No paga Marian Mirá ¿Va o no? Perfecto Mirá Mirá Los grandes Los grandes De Los grandes De Paraná Hermosos ¿Qué hermoso? Mirá Chinovás 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 Chico vivo Completamente ya Sin luz No sé qué se está viendo Bueno Creo que algo se ve No gastamos casi ni batería Habremos sacado unos 20 pescados Todo el día 15 pescados Muchos de ellos los grabamos Amigos, amigos, amigos Finalizando la jornada acá Que les va a recomendar acá venir con Mauro El palo donde se le fue al gordo Y ya no tenemos más luz, no tenemos más nada Solo la luna Que nos acompaña y nos guía Nos vemos amigos Gracias diamantes Cámara, Pedro, prende la cámara Prende la cámara Qué buena pesca, eh Qué buen mecánico Qué buen mecánico que soy No me lo imaginaba Que tenías todas sus habilidades ocultas Y más, y más Increíble No nos detiene nadie la pesca ¿Por qué un gato negro ahora? Porque ahora viene alguien que nos va a lechusear Entonces ponemos a un gatito negro Para la mala vibra Mirá Se te enamoro Como estoy con los gatos Bueno, ahora tenemos una pesca Con mi amigo personal Charco, 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 Charco Power Amigo Charco Power Qué linda pesca, eh Que metiste con un ex amigo Que es el gordito No me dijiste que iba a estar Charco Power Así que bueno Mientras tomo un mate Y los otros dos se pelearon afuera Va esta pesca con mi amigo Charco Power Perdón, perdón Tuve una urgencia ¿Qué pasó? No, me di un soponzo Vení gatito No, dame una chiquita Porque el último llevamos dos chiquitas ¿Cuánto tiene las chiquitas? ¿5? ¿Ese es el mismo que usás siempre o no? Y lo empecé a usar ahora Ya te lo dije Vos sos Mau Que es apellido boliviano Y el mío es alemán Claro ¿Qué es eso? Sí, sí Vamos a buscarlo al Kaki Y desafío ¿Pescaste alguna vez de Dorado Complay? No ¿Pescaste tornasol alguna vez? Sí Donde no hay tornasol Yo te la pesqué truchas Ah, es verdad Pescaste dos truchas Dos buenas truchas pescaste Y robaste un sábalo ¿Cómo me morí con eso? Sí, sí, sí No había pescado Pedro Había que pilotearla Porque no había nada Un bagre no saqué Mirá que fui a bagrear Fui a tirar con lombriz Nada Bueno, hoy estamos acá En un paraíso Muy cerca ¿Qué querés que te saque hoy? Quiero que saques Tu primer dorado con fly Sí No más grande que el mío No, no, no Chiquito El más grande lo pesco yo Que soy el protagonista De este canal Perfecto Y tornasol tampoco ¿No podés sacar una tornasol hoy? No, no podés sacar tornasol Hoy no ¿En serio? No, no Bueno Vamos a... Empieza con chafa muy groso Bueno, chafa te dejo sacar ¿Chafa me dejás? Ok ¿Qué más puede haber? No sé ¿A qué te dedicas vos, Pedro? Bueno, esa cañita Parece... Muy buen amigo de Pesca al Golpe Haciendo debutar Al amigo Martín con fly Con dorados Lindo tiro Yo tiré, enganché Él tiró y la clavó Al lado de la rameca Muy lindo tiro Muy lindo dorado Ya está Si se me escape ahora ya está No, no está Pero está clavado, está clavado Ahí está, ahí se capó Ahí está, se capó Hermoso, boludo ¿Querés gritar el gol? ¡GOL, papá! ¡GOL! Están preguntándome en qué parte había afectado a la torna ¿Sí? Sí Yo le pongo, dale Hable conmigo En lo que viene de la mañana probamos con... Uy, me da bien Probamos con un caqui asesino Probamos con fly Tuvo acá la suerte el amigo de clavar su primer doradito ¿Cómo fue la experiencia? Hermoso No, no, fue la broma Primera vez que pincho un dorado Nunca había pescado el rago fly Divino Muy bien, muy bien A la tarde vamos a continuar con eso Y bueno, ahora estuvimos con los señores acá Y varios... No hay mono, eso está garantizado Mono no hay Y paloma tampoco Y paloma Porque enganchamos todos los árboles Caki también enganchó Tres veces Una No Tres La tiene contada ¿A qué le creen? ¿A mí o a Caki? Después la llama Caki Toca Uy, la va acá ¡No! Se le dio la cola Amigo de Pesca al Golpe variando acá, hay un rayón ahí No sé si se va a llegar a ver Está ahí abajo el señuelo, hay dos rayas Hay dos rayas muy grandes Ahí se está yendo una Y allá está la otra, estaban acá aplastados en la arena Ahí se fueron, mucho cuidado para no ir acá Allá está el Kaki Estamos teniendo piques de dorados Hay, hay muchos dorados acá No, muchos, hay piques Y allá hay otra raya más No, acá ya había dos rayas, está viniendo una ahí Ahí hay una pintada negra Y hay que tener cuidado porque son del mismo color del fondo ¿Cómo? ¿Vos a ir con la lancha del otro lado? ¿Vos a ir con la lancha del otro lado? ¿Vos a ir con la lancha del otro lado? Sí Tirando al revés de sí podemos tener más posibilidades Lo que están dando únicamente es la cuchara Este es el primer dorado que vamos a levantar El primer dorado El primer dorado Sí, eso es el dorado, boludo Para vos, amigo Con la cuchara Johnson, la cuchara de Paranacito Bueno, gracias Kaki por salvar el video Vamos, 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 que hay más No quiere venir, ¿no? ¿Pero lo clavaste bajo la lancha? Sí, como lo clavé Casi me partí la caña en la vista, boludo No, no sé, pero parece grande ¿Enganchaste? Es grande, es grande, es grande, es grande ¿Soguro? Sí, boludo ¿Agarro el copo o no? Cada vez que lo veamos Ah, igual, pará, no puedo agarrar el copo Porque me estoy quedando sin multi Y me estoy clavado acá, boludo ¡Gracias! 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 pero están viniendo hasta acá hasta acá boludo, están viniendo ese popper blanco que yo te di ¿dónde está Martín? acá, acá están tomando acá cuando nos piscican ayer ¿cómo va a haber tanto que entrará? no, no sacamos ninguno este es lo peor de todo tuvimos, vi ataques ya en el tecladocito tuvimos, vi ataques ya si tuvieron pero lo cascotearon boludo si tuvieron todo esto re boludo esperemos que hayan podido disfrutar esta última pasada de pop pero no ¿cuántos piques? muchos muchos piques pescadores todos cerrados los pescadores que no están acostumbrados al popper ¿vos Martín? 86 vos no conocías ese que solo pescaba con goma algo así bueno, eso fue de vos amigos no 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 mi amigo mi amigo Charco no mi amigo Charco no hay otro hay otro hay otro que es más rellenito no 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 hay un montón un montón no 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 bueno vamos a ver una pesca terrible 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 los dejo para que la miren y ahora les contamos donde fue esta pesca porque me olvide boludo que no 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 que no no que no La fiesta taruchera, ahora todo el día sin viento, venimos a pescar tarucho viento. Si, viste como era así. A ver que tiene calor esta lucha. Ah, mirá Gonzo. No, esta lucha, tú lo traje a su delirio. Ahí también. Para mí es, o sea, este es la rampea. Si, si. Y el steam film es uno que también. Vamos a estar hablando, si salís en la cámara. ¿Sabía que estaba ahí? Sabía que estaba ahí. Mirá con qué rana. ¿Ladón? Mirá como hace pichugui. Al ojo. Al ojo. Al carpero. Viste, viste. Viste, viste. Pará, pará, pará. Pará, pará. Ahí está, ahí están los tres. Dos, tres. Dos, dos, dos. Jajaja. Qué raro, eh. Qué raro. Otra berro. No sé por qué no estuve fe con el triplete. Qué raro. Llamen a Juampi. ¿A qué Juampi? Y a Juampi. Para que vengan a casa Nicolás. ¿Vos qué decís, Mariano? No, olvidate. No, no traigan esa caña que tiene Mariano. A ver si es tan fácil. Rana al agua, movió, movió. No, 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 Gonzá, Gonzá. Movió, movió. Ahí está, ahí está, la tenés Gonzá. No. Ahí la tenemos ahora. Ahí se ha tirado. Dale, dale, trae más, trae más. Trae más, trae más. Que es fácil que pescar acá, eh. Es para principiantes. Para principián y con equipos livianitos Ideal para equipos livianitos Les digo que me sacó mi caña Porque no quería armarla de él Mirá, mirá Mirá, mirá Están respirando Están respirando Los urubí Ese tiro de pescado La que era estamos agarriendo ¿Esa rana es Donca? Sí Sí, volá Están ahí No pican, eh Diga, cabe la cara tan asustada Allá tenés que pilar Tenés llenada de... Ahí está Ahí está Clave Ahí está Ahí está, ahí está vos Tira ahí Tira ahí, no Te va a dar una mierda Te va Te va No sé por qué te asustan tanto, eh Porque aquí yo vengo tocando el fondo Claro Tenés que tirar por lo menos Lejos Y tenés que traer Mirá que nosotros vamos avanzando bastante Ahí vos sabés Al final vos sabés No sabés No sabés ¿Qué dijo? Mirá yo ¿Vos? Vos sí No, yo tampoco PTR Vamos a sacar la última Hemos llegado a San Nicolás Esta es la tercer intro que grabamos Porque voy a grabar yo Porque Mariano recién no sé qué dijo Y... No lo dijo Alguna pava Imposible Y fiesta nacional de la Tararira ¿Hay fiesta acá de la Tararira? Sí Acá No metas la mano en el agua Queremos... Queremos lavar la mano pero no Nos vamos a poner en contacto con la gente de turismo Ahora que... Ahí está Estamos en la tele para hacer la fiesta de la Tararira Dale Dale Cómo no Tenemos que buscar a la princesa, a la Tararira Todo La reina la queremos La reina Señor Tarango La reina está ¿Cómo te enseño Pitti? ¿Tenés que dejar comer? Pitti venía a demostrarle a estos pibes Pitti no sabe nada Pitti acá se ve Un pibis hace pitti acá ¿Qué se va a hacer pitti? La Tarucha por lo general se pesca badeando ¿Ven que está toda la costa? Uno tiene que ir caminando y pescando Sí Pero bueno, ahí están medios vagos los chicos Están arrancando vagos la mañana Sí Pero bueno No se quieren embarrar No se quieren embarrar toda la lanza Claro Más que nada porque vinieron en el auto de Mariano Claro Y después les cobra Ahí está, ahí está el pique Ahí está Ahí está Pique en vivo Ahí está Ahí está Es una bella Así comenzamos la jornada Toma Pedro ¿Cuántas veces comenzamos, boludo? Así Mirá, mirá la ola Hola, hola, hola Está de pie está Me hay que dejar comer un poquito más Bueno, chiquis Bueno Ahí va El último tiro Chau, chau, chau Último tiro No es que no te acordabas ¿Te acordabas dónde era? Lo que pasa es que La caña que se le dio Mariano Era así Te cagaba con una cañita así Mariano Por eso no te querías acordar Con mi amigo Juanpi No clavabas una Juanpi El galán El galán El galán de San Nicolás Porque ese es San Nicolás de los Arroyos Y Juanpi Codina Un solo corazón Sí, señor Tenés alegría Música Todo Lo que quieras Lo que quieras Dorado Tararira En San Nicolás de los Arroyos Ahora No paraste para el pescado No, no, no Pero bueno Vos de ahí Ostinado con tu cañita La varita mágica La varita Pero era un cañón Sí, sí Así que bueno Otro guía recomendable Mi amigo Juanpi Codina No voy a decir Que es el número uno De San Nicolás Porque también Hay un montón De guías Muy Pero mejores Que Juanpi No, mejor es Juanpi Sí, sí Hay un Juanpi está en No, no Mejor es Juanpi No, no Juanpi está en el puesto Juanpi es el que nos atiende el teléfono Por eso es el mejor Lo lleva No, yo tengo otros conocidos Que más adelante ¿Te dejan filmar? Sí Sí, sí No, no Algunos no Te dejan filmar Te dejan filmar Yo tengo experiencia Que no con todos No importa Pedro Vos Porque a vos no te quiere La gente Claro Es verdad Es verdad Así que bueno Bueno Excelente Un destino San Nicolás Lo tenemos muy cerca De la provincia 150 kilómetros Aproximadamente De Capital Federal Y un pesquero De Dorado Surubí Tararira Excelente Pero bueno Ahora vamos a un bloque Que lo hicimos Con nuestros amigos El Piti Pescador de Tararira ¿Dónde lo llevaron? A la usina Ah A la pecera de la usina Es una pecera El que no pesca En la pecera Es un lugar de porquería Es una pecera No hay que la pescar Recomendemos a los amigos Ir a lugares Donde no hay pescado Claro Es que bien deportivo Bien deportivo Claro Y podemos también Ya incluir el látigo Para ir flagelándose En el camino Exacto Látigo Flagelación Y no pescar nada Y no pescar Es lo mejor Que te puede pasar Sí La verdad que muchas veces Fuimos a pescar Y no pescamos nada Y a veces vamos Donde están Todos los pescados Que se matan Por un señor Por salir en la tele Por eso pescamos Por salir en la tele Por eso pescamos Por eso pescamos Así que bueno Adelante esta pesca Porquería Porquería Mirá Te lo saltó el dorado ¿Qué me importa? Ya el otro día Me rompiste la cabeza No me rompiste la pata Es todo sin querer No Sabés que me la cantó Sabés que me la cantó María Me la recanto Para tirar al agua Para tirar al agua No, no Colaborame con eso Tiralo al agua Vamos 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 ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la banda? La banda está borracha La banda está borracha Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¡Seguete! ¡Seguete! Voy a probar con mi amigo Pirayú Anda Pirayú A ver cómo anda Pirayú A ver cómo anda Pirayú ¡Seguete! ¡Un mal tiro! ¡Ay! ¡Tiré mal! ¡Tiré mal mi hijo! ¡Qué valga! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Parecela! ¡Eh! ¡Parecela! 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 ¡Dos fuera! ¡Dos menos! ¡Dos fuera de contacto! ¡Gracias! ¡Salad! ¡Gracias, a Peter! ¡Ah, pabrón! Vamos mi amigo Donca, vamos a caña Pedro El mismo señuelo que tiene Pedro, yo no lo tengo Mi boda, ese no me gusta No es el otro boda, es el acostro Estamos haciendo que es tan fácil No, 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 no Festival, festival No te digo nada El festival de pesca al golpe con el amigo Donca El amigo Rubí El amigo Pirayú Voltó y agarró del lomo Me acabé con el simple, Pedro Ahora Ahora sí. ¡Adiós! ¡Ahora! ¡Listo! ¡Capaquí! ¡Capaquí! ¡Buenos días! ¡Capaquí! ¡Amigos! ¡Cambio! Pongo al número 9 del equipo, el Pirayú rosa. Mi color preferido. Mi color preferido. Pirayú rosa. Pirayú rosa. Pirayú verde. Pirayú rosa. El Pirayú rosa. El Pirayú rosa. El Pirayú rosa. no no está clavado con la donka está clavado con la donka este hermoso de dorado papá parrillero, parrillero, parrillero mirá esta caña, mirá esta caña Pedro, mirá esta caña bueno, vamos afuera, cabecita afuera, ¡vamos! por la rana donka, pará viremos en otro lado te digo bueno piti, el más grande del día hasta el momento mirá Pedro Ingrid, mirálo, hermoso, qué belleza papá bueno, vamos al agua, vamos al agua ¿sabés dónde lo pesqué? adentro el chorro de agua donde me dijiste vos, mirá ahí que ahí están terminamos esta jornada de pesca una de las muy pocas que tuvimos, muy muy buena el día flojo, todo casualidad, el viento que nos acomoda muy lleno de vida el río de la plata, lleno de pescado se ve el salto de pescado por todos lados se ven acá todos los muchachos en la costa ahí, mandándole no sé, roban sábalos, no sé qué onda ahí y el pescador estrella del día que se pescó todo la verdad, no puedo más no, no sé, no soy de contar pescado qué cantidad de pescado en esa cascada y para que pesque piti, tiene que estar infectado de dorado yo creo que se suicidaban para el señuelo terrible, terrible ¿me gustó? buena pesca, buena pesca excelente pesca, muy linda pesca, muy divertida es una pesca aconsejable para llevar a los que quieren tener por primera vez la experiencia de pescar con artificiales tirar y recoger bueno, ahí fuimos a llevar a Pedro a Pedro el hijo de Gonzalo, no el otro Pedro el otro Pedro no el otro pesca igual, pero ya ya pesca mejor que el otro Pedrito fue a hacer su primer pesca de dorado y ahí fue donde consiguió la primera captura bueno, Santi también y Santi también y el hijo de mi amigo Agustín Brunito también fue ahí a debutar con los dorados excelente así que es recomendable en esta época, ya cuando salga este programa seguro que se habrá cortado pero bueno, hay que aprovecharla hay que aprovechar mientras se pueda bueno, les contamos los que aguantaron hasta acá al final del programa se van a llevar una novedad una sorpresa una sorpresa, una novedad si querés poderse hacer así señalar los logos y ahí van a aparecer ah, bueno no, pero el que compre en el que compre en en las casas de pesca que anuncian que aparecen ahí que aparecen acá que anuncian nuestro programa vamos de a una miren el teléfono esto es producción en vivo Pescarinfo 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 Zona Pesca Zona Pesca La Palometa La Palometa by Shop de mi amigo Alan y RKF 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 los cuatro oficiantes que tenemos más el que se sumó ahora Windrose en Luján Windrose Windrose La Rosa La Rosa de los Vientos y vos compras en una de esas cinco casas de pesca que son las que auspician nuestro programa producto de que viste esta promoción también un poco, ¿no? producto de que viste en la promoción y la necesidad y registras tu compra en la página de Pesca del Golpe nos tienen que mandar solamente una foto al mail de que va a aparecer en la página va a aparecer un mail para poder registrar la compra donde con algún comprobante o bien un ticket o alguna forma de comprobante si fue por Whatsapp lo que sea y tus últimos tres números de documento participás de un sorteo para un sorteo de pesca con Mariano y alguno de nosotros ya vi que me va a pagar con Mariano la salida de pesca o algún lote de señuelos que pueda haber si sos de un lugar del interior que no podés venir hasta acá La salida de pesca va a ser con Nico Gentileza en el Guazú que están dándose los patis gigantes las tarariras con artificiales bogas o si en ese caso está el dorado porque cuando hay dorado también un dorado pero bueno el que gane se viene a esa pesca completamente gratis simplemente por seguir esta simple consigna que va a ser por comprar algún producto que esté necesitando en alguna de las casas de todos los auspiciantes que tenemos de momento 5 los repito Carinfo Shop Zona Pesca Queen Rose La Palometa By Shop y RKF Maxi Ale todo el país participa acá no queda nadie afuera participan todos y el que no viene a pescar si gana uno de Tierra del Fuego Pedro le paga el viaje desde allá hasta acá en avión no, les mando los rubí por lo menos mentira entonces no sirve pero si son del interior y no pueden venir pero ponele que sea de Tierra del Fuego y quiere venir a pescar Aguazú viene y lo llevamos lo hospedás en tu casa lo hospedamos en acá acá en Itaibaté no digas dónde estamos bueno amigos excelente excelente promo ojalá que se dé que gane alguno seguramente que compren mucho en estas casas que están confiando en nosotros así que síganos por todas las redes ¿cuáles son? Facebook número uno Instagram no, no no, me trabé no sé ¿tik tuk? no la del pajarito Quaker Quaker sí Quaker ¿tenemos Quaker o no? sí, tenemos Twitter después tenemos Tic Tac después tenemos Tic Tic Tik Tok que ahí la estamos rompiendo y Tik Tuk que es una nueva que va a salir dentro de poco así que síganos por todas las redes suscríbanse le denle a la campanita y los esperamos el próximo programa amigos un abrazo